Imagina, imaginate nuestra ciudad de Córdoba, 20 años atrás, cuando no estaba ninguna de estas obras. Imaginala sin la remodelación del Estadio Kempes, sin el Parque del Kempes, sin el IPEF o sin la obra de la avenida La Voz del Interior. Imaginala sin el Paseo del Buen Pastor, sin el Nudo Vial El Tropezón, sin el nuevo Museo Carafa. O sin el Centro Cultural Córdoba. Imaginala sin la recuperación del Palacio Ferreira, de nuestras iglesias y edificios. Y sin la nueva iluminación del casco histórico. Imaginala sin la avenida Ricardo Rojas, sin el Parque Las Tejas, la unión entre la ciudad universitaria y la ciudad de Córdoba. Sin la Plaza Cielo-Tierra. Imaginala sin el Centro Cívico y sin los Puentes del Bicentenario. Imaginala sin la Ciudad de las Artes y la nueva Universidad Provincial. Sin la Rambla Hipólito Yrigoyen. O sin las autovías de acceso a la ciudad desde Río Ceballos, Jesús María, Montecristo, Río Cuarto, Altagracia, La Calera, Carlos Paz. Imaginala sin la iluminación total de la circunvalación y sin la obra de su cierre definitivo. Imagina cómo estaría hoy nuestra ciudad si con el dinero de tus impuestos el gobierno provincial no hubiera hecho todas esas obras. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más.